¡Doc! 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 Ya todos los幸os que el campeonato vengan Vuelve, yeh, yeh, yeh Vuelve, yeh, yeh Que el dolor me mata Vuelve, yeh, yeh Vuelve, yeh, yeh Que el dolor me mata Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar olvidarte Y hoy que te fuiste siento hoy enloquecerme y no fue fácil Tenerte y perderte, aceptar olvidarte Y hoy que te fuiste siento hoy enloquecerme y aún no te fuiste Tengo una vida por delante, pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve que voy a morir Te fuiste, tengo una vida por delante, pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque el viento siento todo lo que coseché, dejaré Tu recuerdo me acaricie y aunque no vuelva a ver los labios que adoré Dejaré que tu perfume me inspire Y aunque te fuiste tengo una vida por delante, pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste tengo una vida por delante, pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve que voy a morir Vuelve que el dolor me mata, que quiero tenerte O tan siquiera verte, por favor Vuelve que el dolor me mata, que quiero tenerte O tan siquiera verte, por favor Vuelve y explícame ¿Por qué te fuiste? Tan duro me diste Por favor vuelve y agota si quieres Y ve Y explícame Si tanto te amé ¿Por qué me olvidas y me dejas? Vuelve y Vuelve, vuelve, que la vida sin ti no es lo mismo, siento que caigo en un abismo, abismo de cual quiero salir, por favor ayúdame tú, que sin ti la vida no tiene luz, por favor Vuelve, 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 o por lo menos Damos una explicación de lo que sucedió, todavía recorre el cor, te marchaste y solo dijiste Adiós olvidando que, yo también te amé, vuelve y explícame, por qué estoy aquí llorándote Vuelve, 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 el dolor me mata, vuelve, vuelve